Música Siempre yo te hablé claro Te dije que no iba a enamorarme Tú sola te ilusionaste Y por ahí mismo Te caneleaste Si tú tenías tu man y yo mi yal Nunca pensé que te iba a enamorar Eso era camuflaje Nada más Y que nena Toma tu cara Tú te enamoraste sola Sola como una loca Tú estabas clara de todas las cosas Yo no tengo la culpa que te enamoraste sola Tú te enamoraste sola Sola como una loca Tú estabas clara de todas las cosas Yo no tengo la culpa que te enamoraste sola Yo estoy bien claro que tú estás bien bonita Y que todos en la calle dicen que estás completita Te soy sincero Y bien directo Si quemaste a tu man Entonces que esperaste Ya coja abuelo Ojo que desde quien está Se te olvidó Que pasó por tu cabeza Quien se enamora Quien se enamora Pierde de tristeza Y hable claro que no había espacio para enamorarnos Enamorarse pa' qué No sé si es una mentira que no se puede creer Cero canela Sin sentimientos me llama Yo te llamo y nos complacemos Aunque te duela Te soy sincero Prefiero que seas tú a que yo sea el pendejo Y yo que pensaba que tú estabas relajada Ahora tú me sales y dije que estás enamorada Mami no te creo nada Mami no te creo nada Porque teniendo a tu man te venías en mi cama Si jugaste con él a todo se la vas a hacer Fui dichoso y yo te pude proceder Y yo no tengo la culpa Porque haciéndote el amor te enamorarás como ilusa Tú te enamoraste sola Sola como una loca Tú estabas clara de todas las cosas Yo no tengo la culpa que te enamoraste sola Tú te enamoraste sola, sola como una loca No estabas cara de todas las cosas Yo no tengo la culpa que te enamoraste sola Yo baby, junto a Slayden Si yo que rico, yo zen El centro de alto rendimiento, ya tú sabes Yo baby, yo mami Olvida lo que pasó entre nosotros, ahí te Para mí todo fue un triste Tú te enamoraste sola, baby Ok